En el Colegio Arenales hemos apostado desde el principio por un proyecto educativo apoyándonos en las nuevas tecnologías y eso conlleva educar a los alumnos en el uso de instrumentos como el iPad, que les abren una enorme cantidad de posibilidades de acceso a muchísimos contenidos en la red. ¿Y no basta con aprender a utilizarlas en informática? ¿Por qué utilizar libros o aplicaciones digitales? Dedica mucho más tiempo al estudio. Si antes estaba una hora, hora y media, ahora se puede tirar hasta tres y cuatro horas. Mayor rapidez en cambiar de libros. Y es mucho más cómodo a la hora de traerlo a clase. No tienes preocupaciones de hacer la cartera el día anterior. Las enciclopedias en casa están muertas de risa porque ninguno las mira. Ahora con el iPad es para ellos como más sencillo, más fácil. Enseguida buscan cualquier problema, pregunta que tengan. La verdad es que se estudia mejor. Puedes ampliarlos, se subraya fácil. Puedes hacer anotaciones en los libros. Lo puedes llevar a todos lados. Puedes estudiar en cualquier lado con él. Otra de las ventajas es que siempre está en comunicación con el resto de los compañeros. Si alguno tiene una duda, a través de los correos que tienen, lo solucionan. Pues el año pasado tenía dudas y tenía que esperar a llegar a casa o a preguntarle al profesor. Si tienes alguna duda en el libro, miras rápidamente el internet y la resuelves rápidamente. Todo esto nos hace de ser más autónomos. En una palabra, es una herramienta multifuncional. El iPad lo ve una herramienta de estudio muy buena en la que los esquemas se pueden hacer, se pueden hacer un montón de cosas. Me ayuda a organizarme muy bien todos mis horarios, mis deberes y mis notas. Las aplicaciones que más me gustan son música, que es de tocar instrumentos y puedes elegir el que quieras. Pero aún hay más. No solo favorece el proceso de aprendizaje, también potencia la labor docente. Todo el trabajo que ellos hacen nos llega a nosotros vía correo, por medio de la plataforma. Y nos resulta más rápido poder tener resultados de los alumnos y poder valorar su trabajo. Yo corrijo en el momento y puedo decirles que está bien, que está mal, que deben de mejorar. Con la tablet podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de los alumnos. Cuando nos encontramos con niños con una gran capacidad intelectual que acaban enseguida al trabajo, tenemos aplicaciones que se les puede dar para que sigan reforzando lo que acaban de aprender. Y para los que son más lentos también, encontramos refuerzos en las aplicaciones. Las clases han cambiado. El profesor deja de ser el centro, pero el protagonista es el alumno y la alumna, sin ninguna duda. Los alumnos ahora no tienen una clase expositiva donde solamente tienen que escuchar al profesor. A los alumnos les ayuda a estar motivados, a prestar más atención en clase, a interactuar entre ellos, a colaborar en un aprendizaje colaborativo de que unos ayudan a otros a aprender. ¿Y los alumnos? ¿Ellos opinan lo mismo? Sí, ahora las clases son más participativas porque por el uso del iPad puedes compartir cosas con los compañeros en diferentes programas y con el profesor también. Aprendo mejor con el iPad y me divierto más. Y yo creo que a los profesores les parece un poco más fácil explicar y nosotros entenderlo mejor. ¿Y sus padres? ¿Qué dicen ellos? Pues al principio, en general, nos asustó bastante a todos los padres, porque era algo nuevo y no teníamos mucha idea. Siempre había la duda de que si iba a ser más de entretenimiento que de estudio, pero ya te digo que lo ha cogido con muchas ganas y ella a la vez está muy ilusionada con esta manera de estudiar. Es una manera nueva de estudiar y muy entretenida y muy amena. Incluso hasta a mí me apetece ponerme a estudiar con ella, es verdad. Entonces, ¿las nuevas tecnologías no son peligrosas? La iPad puede distraer o la iPad puede educar. Si nosotros le formamos al alumno en que la iPad sea una herramienta educativa, pues el fracaso escolar disminuirá. Si le formamos en que sea una herramienta de entretenimiento solamente, pues el fracaso escolar aumentará. Internet, Wikipedia, redes sociales... Son realidades a las que tarde o temprano tendrán que enfrentarse nuestros hijos. Mejor si han aprendido a utilizarlos con madurez y responsabilidad. Sobre todo al principio, cuando era novedad, a la hora de ponerte a estudiar te costaba, porque decías voy a leer una red social, voy a leer el periódico, el deportivo... ...al principio, pero ahora ya la verdad es que te vas autocontrolando tú solo, vas viendo cuándo lo tienes que hacer y cuándo no. Todo esto está muy bien, pero ¿no es un recurso caro al alcance de unos pocos? Pues pienso que económicamente nos va a salir más barato, porque el iPad lo van a utilizar durante dos años. Los resultados hablan por sí mismos. Hasta ahora he trabajado con libros en papel y actualmente pues con el iPad y evidentemente si alguien me viniera y me preguntase ¿volverías al libro de papel? No lo haría. Estoy muy contenta con el iPad. Elegiría iPad. Es mucho más cómodo y se estudia mejor con él. Yo elegiría entre libros de texto y iPad, elegiría el iPad.